como alcalde del municipio de Fortuna, como fortuleño, como araucano, nacido en esta región de Montellanero, pues más que nadie hemos vivido, he vivido con mi población todas las etapas del conflicto armado por décadas. Ya pues los que me antecedieron han dado una radiografía de lo que ha sucedido y de lo que está sucediendo. Me damos a lo que la doctora de Venezuela, hace rato en su apreciación me lo dijo, aquí el camino es en diálogo. Los que estamos en territorio somos los que sentimos verdaderamente el rigor de la guerra. Los que estamos en territorio somos los que nos toca afrontar las diferentes situaciones difíciles del conflicto para también en articulación con la fuerza pública tratar al máximo de conservar el orden. Por eso, mi llamada también con toda la energía a esta honorable sesión en mi apartamento para que, lo hubiera hecho ya también del Consejo de Seguridad del TAMI, no perdamos esa esperanza, no perdamos esa fe y hacer todo lo que esté en nuestras manos para que este diálogo se retome con los grupos al margen de la ley, en especial también los acantonados aquí en nuestro departamento, para que de esa forma también haya el consejo de esencia al fuego. De verdad que durante ese fuego en el territorio oraltano, en especial en el municipio de Fortún, se sintió esa tranquilidad, esa paz que verdaderamente necesitamos, que necesitan los niños, que necesitan los jóvenes, que necesitan toda la comunidad. O sea, fue ahí donde verdaderamente nos convencimos de que ese es ese el juego, era como el paso. Y de pronto nos ilusionamos mucho, pero no perdamos la fe, no perdamos la esperanza por Dios, que ese es el camino. Las armas, claro, son necesarias para defender, pero no nos conllevarán a pacificar. Ese es mi mensaje como alcalde del municipio de Fortún, esa es mi solicitud, porque, repito, ya con 52 años vividos en mi municipio y en mi departamento, pues, sí, y conozco y he sentido también todos esos efectos. Solamente se tuvo, en ese periodo de cese al fuego, dos muertos violentas en el municipio, que no deberían suceder, pero se seguiron. Entre esas dos, un venezolano. Ni una, cero hostigamiento a la fuerza pública. Cero hostigamiento. Gracias a Dios, mientras duró, ese es ese el juego. Repito, ese es mi llamado a no perder la esperanza, a no perder la fe y ustedes a coayudar para que se pueda restablecer este diálogo.